¿Qué tal mi gente? Pues sí que se está poniendo bien la mañana y la tarde, ¿no? Parece ser que despido bomba de Alba Carrillo de Mediaset España, o al menos es lo que está intentando Mediaset. De hecho ya no está acudiendo a los programas últimos que en teoría ya estaba citada. Y por lo visto Unicorn está intentando que se eche para atrás Mediaset y no la vete. A ver, al final Alba Carrillo también ha sido una... Ya que estamos vetando y nos ponemos en la situación de Mediaset, Alba Carrillo al igual que Rocio Carrasco y compañía ha sido una de las polémicas de esta temporada y creo que ha hecho cosas que no han estado muy decorosas para lo que es una cadena de televisión, ¿no? Bueno, dicho esto, reventar el botoncito de las suscripciones a ver si seguimos creciendo. Eso, like y comenzamos con el vídeo. Vale, os leo. Informalia. Como sabéis, Informalia es un medio digital que no le gusta mucho a Jorge Javier, por eso significa que es un buen medio digital, porque no le gusta a Jorge Javier y eso quiere decir algo, ¿no? Bueno, Mediaset amplía la lista de famosos vetados, prescinde de Alba Carrillo como colaboradora. Un segundito, lo voy a poner un poco más centrado. Bueno, continúa el chorreo de Betos en Mediaset después de que hace unos meses se supiera que la cadena había elegido una lista con 13 personajes famosos que quedaban excluidos de los contenidos de sus programas. Ahora se incluye un nuevo nombre. El grupo audiovisual, dueño de Telecinco, ha prescindido de Alba Carrillo como colaboradora según la razón. De hecho, la semana pasada ya no fue convocada para participar en la sección fresh de ya en mediodía. El mismo medio, no obstante, explica que la productora Unicorn, que digamos que es la que la tiene contratada, el programa de Ana Rosa, está intentando que la cadena recule y permita seguir contando con ella de alguna manera. Al final sí que es verdad que Alba Carrillo le ha dado muy buenos momentos, ya no solo con el tema de Jorge Pérez, sino que es verdad que ya sea por alguno de sus novios, ya sea porque habla de su vida privada, al final sí que es verdad que últimamente ha tenido varios novios, se han hablado de todos ellos, que si Feliciano, que si el otro, el último que tuvo también, el tema de Jorge Pérez. Y al final sí que es verdad que es muy recurrente que cada 2x3 está metida en algún lío, si no con el S arriba, con la otra o con la de la moto, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una chica muy polémica y que como colaboradora, pues genera mucho interés, ya sea en el ya en mediodía, colaborando en Leiradas Tentaciones, en Pesadilla del Paraíso, en cualquiera de los reality, comentándolo en Superviviente, sea donde sea, ¿no? Bueno, la decisión de Mediaset de apartar a Alba Carrillo se suma al veto que impuso a un nutrido grupo de personajes famosos cuando la nueva dirección del grupo se hizo cargo de la cadena a comienzos del año. No pueden formar parte de los contenidos de Telecinco Rostros tan populares como Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Kiko Rivera o José Ortega Cano, entre otros. A ver, yo el único nombre que sí entiendo es el de Ortega Cano porque él ha pedido expresamente, por favor, que él quiere estar fuera de esto, ¿vale? Entonces yo sería el único veto que sí entendería. El resto, siempre y cuando sea con respeto y no se le impute en delito como Antonio David, Antonio David no tiene ningún problema seguramente que se le mencione. Él ha vivido de la televisión y necesita que lo mencione. Lo que no quiere es que se lo mencione para decir que es un maltratador. Evidentemente, si es para eso, prefiere estar vetado. Lógico y normal, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Alba Carrillo lleva años colaborando en Jean Mediodía, donde se ha convertido en una de las tertulianas más destacadas de la sección del Corazón Fresh. Antes pasó por Sálvame y presentó Hable con Ellas. También ha participado en Reality como GH VIP o Superviviente. Bueno, pues hasta aquí el artículo. La verdad, me ha pillado bastante de sorpresa este despido. Ahora mismo está apartada, ¿vale? Despido, despido. No sé exactamente si es. Aquí dice que ahora mismo no está trabajando, con lo cual entiendo que de alguna manera es una especie de, no sé si neverazo o despido. Pero bueno, lo que están intentando es recular. A ver, el veto ya está, con lo cual entiendo que es un despido, aunque le estén pagando, pero no va a aparecer en la televisión como si estuviera despedida, ¿no? Entonces, no sé vosotros cómo veis que hayan vetado a Alba Carrillo. Creo que se están quedando sin tema. Es decir, si ya Alba Carrillo, que era una de las pocas también ahí, que podía meter un poco de cizaña entre unos y otros, que os puede gustar más, os puede gustar menos, os puede caer mejor, os puede caer peor por el tema de Rocío Carrasco. Pero sinceramente, Alba Carrillo es verdad que, como colaboradora, pues no lo hacía mal. Yo lo he visto en la idea de las tentaciones de colaborando, lo ha hecho bastante bien. En el Fresh, pues tiene su puntito porque le da ese pique a los compañeros que siempre están allí, ya sea Jorge Pérez en su momento, ya sea con Miguel Ángel Nicolás, ya sea con Marta López. Sí es verdad que tiene un buen feeling con todos sus compañeros y es verdad que suele sacarnos alguna carcajada con cualquier chorrada de las que dice, ¿no? Entonces la verdad que me he quedado un poco como que estoy viendo que la lista de vetado va a seguir poquito a poco agrandando, que eso era la primera lista, digamos, que era la más, digamos, potente. Pero una vez que han visto que es la más potente, bueno, vamos a seguir limpiando la imagen. Pero recordad la media set desde aquí, ¿vale? Y que sepáis vosotros los que me veis en este vídeo, que por favor deis like, que la limpieza de Telecinco no se hace ocultando lo que ha sucedido en los últimos dos años, sino diciendo la verdad. Oye señores, rueda de prensa, nos hemos confundido con Rocío Carrasco, hemos hecho un documental para hacer negocio, nos ha retirado demanda, hemos ganado dinero a costa de ella, a costa de la gente gracias a esta manipulación. Antonio David no es un maltratador, no hay ninguna sentencia que diga eso, con lo cual, bueno, hemos hecho negocio, pedimos disculpas, a partir de ahora eso nos va a pasar. Anteriormente había unos directivos, ahora mismo hay otros dirigentes y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y la gente diría, chapó, ahora ya sí, no le hago el boicot a Telecinco. Se lo seguirán haciendo a la fábrica de la tele seguramente, pero no a Telecinco. Los que les gustaban el informativo, verán el informativo. Los que les gustaba Ana Rosa, verán a Ana Rosa. Los que les gustaba un programa de por la tarde, que no sea Sálvame, bueno, por intentarme. En fin, no que al final se le ha hecho el boicot a todo, a las series, a todo. A los informativos, desde por la mañana hasta por la noche, a todo. Y lo curioso es que cada vez que levantan un poquito la cabeza, casualmente, el que más levanta la cabeza suele ser Sálvame, cada vez que esa semana es polémica por algo, mientras que el resto de formato queda dañado, Sálvame es el único que de vez en cuando repunta. Y me parece súper injusto que se le quiera hacer el boicot a Telecinco por lo que hacen en Sálvame y al final Sálvame sea el programa más visto de toda la cadena. ¿Vale? A excepción ahora del superviviente, que bueno, es otra especie de Sálvame, sinceramente, pero en la isla. Dicho esto, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.